¿Cómo va la inflación en esta primera quincena de abril? Querido Pedro, te mando un abrazo. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pues, iniciamos la semana con una muy buena noticia. Tal como suele suceder después de que terminan las vacaciones de Semana Santa, los precios al consumidor en el territorio nacional tienden ahora sí a descender. Por eso es que el Inegi ha informado hoy muy temprano que en la primera quincena de este mes de abril, la canasta de productos y servicios que se consumen habitualmente en el territorio nacional registró un retroceso en sus precios, Luis, del 0.16%. Es este el mejor desempeño para este indicador en una primera quincena del mes de abril en los últimos tres años. Y revela lo que yo señalaba, el retroceso en los precios, por ejemplo, de los boletos de avión que registraron una caída del 22%, o en el precio de la electricidad que retrocedió 12%, o chile serrano y pepinos que retrocedieron en sus precios en poco más del 11% y casi 10% de retroceso en el precio del jitomate. Pero, ojo, esto no significa que los precios de todos los productos y servicios que se consumen en el territorio nacional hayan cerrado a la baja en la primera mitad de este mes de abril. No. Por ejemplo, productos muy sensibles para la economía familiar, como el pollo, cerraron la primera quincena con un crecimiento del 3.6%. La naranja se incrementó casi 8%. El limón se encareció más del 5% y el huevo, una proteína animal muy importante para la dieta de los mexicanos, aumentó más de 1% en los primeros 15 días de este mes de abril. Lo que en todo caso esto significa, Luis Auditorio, es que en el juego de precios que aumentan y precios que disminuyen, al menos en la primera mitad de este mes, tuvo un predominio el número de productos con precios a la baja, lo que orilló justamente a la medición general de la inflación a un retroceso del 0.16%. Con este resultado, Luis Auditorio, cerramos la primera quincena de este mes con una medición de precios del 6.24% de aumento en su comparación anual, lo que significa que sigue desacelerándose el ritmo de avance de la inflación, lo que sin duda es una buena noticia para todos. Y también vale la pena señalar que no en todo el país se presentó un retroceso en la canasta de bienes y servicios durante la primera quincena del mes. Por ejemplo, en Chihuahua, en Colima, en la Ciudad de México, en Aguascalientes y en Tlaxcala, los precios de los bienes y servicios cerraron con un incremento que osciló entre el 0.13% en el caso de Tlaxcala, hasta una carestía del 0.28% en el caso de Chihuahua. Así que arrancamos la semana, Luis Auditorio, con una buena noticia. La inflación sigue desacelerándose y ojalá que esa sea la trayectoria que marque su desempeño en lo que resta del año. Gracias, querido Pedro. Te mandamos un abrazo y te seguimos en tu red. Sígueme en Twitter, en arroba Petrillo Villagrán, y que tengan un espléndido inicio de semana. Igualmente, querido Pedro. Muchísimas gracias.